Bueno, seguimos recorriendo los sitios bonitos de la ciclovía, todos los domingos, esto que aporta la Secretaría de Deportes y Declaración de la Ciudad de Cádiz. Estamos con Carol Ávila, la estimulación temprana que es muy importante con los niños. Aquí estamos en esta carpa, precisamente con los niños de queda de Cádiz, bienvenida. Hola, buenos días, mucho gusto. Yo soy recreadora de acá del programa de la ciclovía. Nosotros acá trabajamos la estimulación temprana con niños de 0 a 4 años, en donde trabajamos las habilidades cognitivas, emocionales y sociales para los niños. ¿Pero te divierten bastante? ¿Hasta piscinas vienen acá? Bastante. ¿Qué más las piscinas? Interactuamos con ellos, jugamos, les enseñamos juegos tradicionales también. Esto básicamente es para los niños que apenas están empezando a gatear, que están empezando como a aprender las habilidades que son como correr, lanzar, agarrar y entre otras. ¿Esta diversión de los niños hace que cada ocho días vengan? ¿Y esa es una obligación ya del papá, traerlos cada domingo acá? Sí, claramente. Cada ocho días, sin falta, los niños vienen. Siempre nos preguntan desde qué horas hasta qué horas, porque los papás se ponen muy felices al tener esos espacios gratuitos por la secretaría, por la ciclovía. Entonces, siempre nos preguntan eso, desde qué horas, para traerlos todos los domingos. Entonces, se motivan mucho. Qué bueno. ¿Y si uno hace el recorrido mirando caras, hay caritas felices en casi todos? Sí, todos los niños. Todos los niños les gusta mucho este espacio. Bueno, la aprovecho para que inviten entonces a través de nuestro programa Logros para que los niños, los papás, los traigan cada ocho días acá a la ciclovía. Bueno, hacemos una invitación especial para el programa Logros y para que todos vengan a la ciclovía, puedan compartir, los niños de cero a cuatro años, también tenemos ya mayorcitos de cinco a diez años, tenemos ya de doce años, tenemos habilidades deportivas, tenemos esta carpa que es estimulación temprana y tenemos la zona de recreación también. Muy bien. Y los adultos también se divierten. Aquí visibilizamos las noticias positivas en Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!